¡Vamos! Ya dale adelante en el foro, venga, ahí. Una más, dale. Vamos, sigue. ¡Bien, ah! ¡Vamos, mano! ¡Dale! ¡Vamos, mano izquierda allá! ¡Vamos, dale adelante, vamos! Eso es, eso es, vamos, sigue. ¡Vamos, eso es, acá, dale! ¡Vena! ¡Venga! ¡Vamos, dale! ¡Eso es, vamos! ¡Sigue! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vena! ¡Vamos, dos más! ¡Vamos, seis! ¡Dale! ¡Buenas! ¡Última! ¡Ven, vamos! ¡Ven, vamos! ¡Cuidado, cato! ¡Híjole! ¡Listo, diez! ¡Vamos! 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 ¡Volvamos la repetición! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Buena! Sigue Dale Vamos Buena Sigue Dale Vamos Vamos, dos más Dos más Dale, vamos, dos más Buena, última Última Dale, dale Dale Listo, el colorín colorado el cuento se ha acabado ¡Abra, fuera! ¡Abra, fuera!